Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más importantes de la Universidad Miguel Hernández. En los próximos 10 minutos les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada. Pero antes de empezar, reciban un saludo de mi compañera Natalia Hernández. El de mis compañeros, Julio Aracil y Kevin Carrío, al mando de los controles técnicos, y el mío propio, Andrea Cava. Hoy es viernes 25 de octubre de 2019 y esto es Informativos UMH. Empezamos. Como primera noticia, destacamos que Orquesta Los Bengalas es el último cortometraje de la Escuela de Cine de la Universidad Miguel Hernández y el próximo miércoles 30 de octubre tendremos la oportunidad de disfrutarlo aquí en el campus de Elche, en el edificio Arenals. Además, hoy 25 de octubre se celebra San Crispín y la Universidad Miguel Hernández se vuelca con la industria del calzado de Elche. Orquesta Los Bengalas es el último cortometraje de la Escuela de Cine de la Universidad Miguel Hernández, producido por Polar Films. En este proyecto participaron más de 50 personas, de los cuales 30 eran estudiantes de la Universidad de las titulaciones de Bellas Artes y de Comunicación Audiovisual. Ayer, 24 de octubre, tuvo lugar el estreno en San Vicente del Raspech y el próximo miércoles 30 de octubre tendremos la oportunidad de disfrutarlo en el edificio Arenals del campus de Elche de la UMH. Concretamente, la proyección será la una del mediodía en el Salón de Grados. Hoy en nuestro tiempo de entrevistas están con nosotros el técnico del Chiati, profesor del Departamento de Cine y el director de la Escuela de Cine de la UMH, Guillermo López Arriaga. Y al otro lado del teléfono también está con nosotros el director del cortometraje de la Orquesta de Los Bengalas y además también nos acompaña en esta entrevista la estudiante de la Escuela de Cine, Alba Navarrete. Pero antes de empezar con la entrevista, os dejamos con un pequeño adelanto. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, frena! ¡Papá! Espero que recuerde cómo se frena. Bueno, y con este tráiler, ahora sí, os saludamos aquí en Informativos UMH. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Hola, buenas. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que os quería plantear y os quería preguntar es que felicitaros no solo por este gran trabajo sino porque las invitaciones de la proyección de San Vicente se agotaron un mes antes del estreno. Enhorabuena a todos. ¿Cómo se está acogiendo el público? Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos sorprendidos, ¿no? La sala donde proyectamos tenía como 1.100 localidades y prácticamente las 1.100 entradas volaron en cosa de 4 o 5 días. Algo que yo creo que es sintomático de la extraordinaria acogida que ha tenido este proyecto. Y bueno, en este tráiler veíamos a un padre conduciendo una caravana en una carretera que parece ser que esté en un pueblo. Pero lo más curioso de este tráiler es que el hijo del conductor, un adulto de mediana edad, iba corriendo tras la caravana pidiendo al padre que se parase. Para todo aquel que aún no haya visto el corto, ¿de qué se trata la Orquesta de los Bengalas? Pues la Orquesta trata de un grupo de jubilados, de cuatro amigos que llevan ya como 30 años tocando por todos los pueblos de España. Pero este verano digamos que el protagonista que es Ramón empieza a cambiar. Y no voy a decir más porque si no hago spoiler. Y bueno, ¿y esta idea cómo surgió? Este proyecto, una de las peculiaridades que tiene el rodaje de los Bengalas es que, como bien os comentaba antes, se ha desarrollado en el marco de la cuarta edición de la Escuela de Cine UMH. Básicamente, pues bueno, nos pusimos en contacto con David y le propusimos una colaboración. Él tenía una idea de proyecto y demás. Y le ofrecimos la posibilidad de trabajar mano a mano con nuestros estudiantes, con el equipo docente de la universidad, para llevar a cabo este rodaje. Yo me gustaría aprovechar, siempre lo digo, pero qué menos agradecer a David por su generosidad de abrirnos sus brazos y permitirnos compartir esta experiencia que ha sido el rodaje de los Bengalas con él. Guillermo, para hacer ese un poco de inciso antes de seguir con el cortometraje, ¿cómo se trabaja en la Escuela de Cine del UMH? Pues mira, la Escuela de Cine, para quien no la conozca, es un programa formativo extraacadémico pensado para complementar la formación específica en el campo de la cinematografía a través de un aprendizaje de carácter práctico, aplicado. Mediante el cual los estudiantes tienen la posibilidad de trabajar mano a mano con docentes del grado y con profesionales del medio cinematográfico. Eso es una gran experiencia. Absolutamente, porque todos sabemos que la base teórica es fundamental, ya que la teoría es la base de la práctica, pero en este campo nuestro, el audiovisual y el cine, sin duda alguna, la experiencia aplicada y práctica es algo de lo más importante y es un poco lo que busca potenciar la Escuela de Cine del UMH. Y Alba, ¿tú todo esto lo habrás podido poner en práctica como estudiante de la Escuela de Cine? Claro, como dice Guillermo, la universidad está bien, ir a clase y demás, pero siempre tienes que buscar cosas más allá y afuera para tener esa complementación. También lo bueno que tiene la Escuela de Cine es que conocemos a profesionales, trabajamos con profesionales, que está bien que trabajemos los alumnos cuando hacemos cortometrajes propios, pero con ellos vemos, por ejemplo, en mi caso que estuve en el departamento de producción, ver cómo se piden, por ejemplo, los permisos. Una experiencia muy práctica, más de lo que te puedan aportar las propias aulas. Claro, y luego sobre todo tener contacto, moverte, eso es lo más importante y es una de las prácticas que más me han gustado de la universidad y creo que es esencial porque te da una mano al mundo laboral. Y David, ¿cómo ha sido trabajar con la Escuela de Cine del UMH? Bueno, a ver, nosotros al principio cuando empezamos a funcionar el proyecto es lo que tienes un poco de miedo porque son alumnos, no tienen mucha experiencia, pero cuando llegamos a robaje, vamos, todos esos fichos cambiaron porque nos sorprendieron porque tenían mucha ilusión y sí que tenían experiencia. Realmente, a lo mejor quizá la que hacen en la Escuela de Cine sí que sirvió para que ellos pudieran desvolverse bien con otros profesionales y a lo mejor nos surgieron muchos problemas y vamos, no echamos en falta trabajamos con profesionales porque ellos, digamos, que sustituyeron esa función y lo hicieron perfectamente bien. Y bueno, David, volviendo ya al cortometraje, de una forma muy breve, me comentabas fuera de micros que algunos de los miembros de la Orquesta de los Bengalas grabaron uno de los temas del cortometraje. Sí, digamos que cuando hicimos el casting buscábamos gente que tocara la batería, que tocara el bajo, el teclado, y entonces cuando grabamos las fichas de música, aunque ellos no fueron realmente los que lo hicieron, que fueron otros músicos, hay una escena en directo que sí que eran ellos. Y bueno, luego el cantante, el actor, no sabía cantar, o cantaba, o cantaba muy bien, y entonces la borde le pone un cantante que sí que toca en verbenas de pueblo y en fiestas, y está genial. Pues muchísimas gracias por venir, animamos a todo el mundo a que el próximo 30 de octubre vayan a disfrutar de este cortometraje en el Campus de Arenales a la una del mediodía en el Salón de Grados, perdón, y muchísimas gracias por venir aquí a Informativos UMH. Muchísimas gracias a vosotros. A ti. A vosotros, muchas gracias. Tal día como hoy, 25 de octubre, se celebra San Crispín, el patrón de los zapateros. La Universidad Miguel Hernández creó hace cuatro años la Cátedra del Calzado para rendir homenaje a este sector, uno de los principales motores económicos de la ciudad de Elche. La industria zapatera ha sido durante décadas el principal motor de la economía ilicitana y una de las señas de identidad de la ciudad. Por eso, la Universidad Miguel Hernández creó, en 2015, la Cátedra Institucional del Calzado San Crispín UMH. Su principal objetivo es realizar estudios e investigaciones que aporten innovación a este sector tan tradicional. En este sentido, el director de la Cátedra del Calzado San Crispín, José Antonio Belso, explica los objetivos más importantes de esta. Los objetivos más importantes que tiene la Cátedra, por un lado, es sensibilizar internamente y externamente a la comunidad sobre la importancia que tiene el sector industrial, su capacidad de aportar económicamente, su contribución social, etc. Y luego, aparte, lo que trata es de dinamizar un poco la actividad investigadora dentro de la universidad, ya sea entre los alumnos o entre los profesores. Desde su creación, la Cátedra ha realizado varias actividades como congresos, trabajos de investigación, premios o exposiciones, tal y como explica el director de esta Cátedra. Ahora estamos promoviendo un proyecto de crowdfunding para, digamos, buscar mayor visibilidad para el sector a través de ciertos proyectos de investigación y tal, entre otras cosas. Se ha creado un premio para TFGs y TFMs, que está en su primera edición, y además participamos en un diagnóstico sobre la ciudad de Elche anualmente, que organizan todas las cátedras institucionales de la UMH. En la actualidad, la Universidad Miguel Hernández cuenta con 10 cátedras institucionales, que están vinculadas con la cultura, la economía o la sociedad. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, viernes 25 de octubre. Volvemos el lunes con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!